La Hora de la Ciencia La Hora de la Ciencia en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, Y ya, ya, ya. Y ya no, sukumarra ir gulpe er mato, chilo rumal, hubo yagalo viral, chilo sart garb, hubo yagalo sart garra. Kikik koré haastte lagolein, aamadar griho shami, joyeram singi musai. Aekhon, aamra abosyo, or griho nai, or farm chokk kor diye, othik faloncil, bhunt takhe tere páse, aaktaar nalarn dharere, prokanndo pahathor e bhusay achi. Diner tiler maathai, surja kathwae gora chche. Sesezbelat, norom rode, sobu chosso, ebam gac gacali, ghoom ghoom chokhe dariya chche. Bataas boye chhena, kintu garam takumega chche. Baps, ekhanae jume naashe kiki, prujundo garam, kalponau kora jae na. Ehi garam e, koronelera maathai, vitkut e batik ghojee ujtlo. Sat gora ni e ln tant tant tant. Ese theke montakali, palay palay kore, chichi. Shingi mosai e batoos, potkori, bahaan no theke poncannnol maajha maaj hi haoje. Chiharar, porkhaba, bhaba, haa chche. Sastho, chamotkar. Gai, chairanga, sports, genji. Pai, gambut, mathai, nilche, roth, dupi. En el campo batalla marucarra, ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! y El Cesar de darme una cara de las mujeres, y a su madre no es muy bien. El niño tiene que ir a la gente, y a su madre. Me dijo, ¡Puñe, no! ¿Y tú te ves? ¿Y tú te ves? Sí, no. El señor de este video, me he experimentado con el hiena. ¿Y tú te ves? ¿Y tú te ves? Y tú te ves? No, 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 no. El señor de este video, me dice que yo. Estas ganas yo por el hecho. ¿Qué decirte? ¿Qué dice mucho? No, no. Pues en vez que se te te ve, Lero de este cojo. ¿Tú te ves? Dú. Cuando hablamos deめz Ciudad manera, nos salen a todos. Ahora, si nos ayudamos a trabajar al ...se es el trabajo de ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!